Bueno muchachos, aquí estamos, miren nomás. Llegamos donde está la diosa de Isla Mujeres. Isla Mujeres Caribe Mexicano. Y Chell fue la principal diosa maya del arcoiris, del agua, de la fertilidad, de la abundancia, de la alumna, del amor y de la medicina. Entonces, llegamos hasta el punto, hasta donde ya se acabó todo. Aquí es lo último, lo último, lo último de Isla Mujeres hacia allá. Es el Mar Caribe. Bueno, esta es la punta sur. Este es la punta norte, de verdad. Esta es la isla Isla Mujeres. Y aquí estoy ya en lo último del territorio mexicano, el país mexicano. Y pues aquí está la diosa, la diosa Itchell de Isla Mujeres. ¿Por qué? Porque supuestamente aquí en la historia de Isla Mujeres, todas las mujeres son atendidas por los hombres. Así de sencillo. No más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso acá eran puras mujeres en esta isla. Entonces, cuando venían para acá, eran puras mujeres las que estaban aquí. Los que atendían a las mujeres y todavía, quiero que sepan, en los restaurantes todavía conservan la historia. Y los hombres son los que atienden. Los hombres son los meseros, los cocinados, todo, ¿verdad? Y pues así es la cosa. Bueno, me voy acercando más al punto de donde literalmente se puede decir que ya aquí es ya lo último. Este es lo último ya de Isla Mujeres, el país mexicano. Este es el mar Caribe, para allá a aquel lado ya es, se puede decir, aguas a 50 millas hacia adentro. Ya son aguas internacionales. Y está Cuba, hacia allá, está Cuba. Y literalmente en 8 a 10 horas llegas en un barco grande, más que nada. Bueno, porque las embarcaciones pequeñas no pueden, al menos que tengan unas 5 o 4 montañas. De que llegan, llegan, ¿verdad? Entonces los cubanos si salen de allá, llegan aquí y les dicen, bueno, vaya a Cacurro. Porque si todavía llegan aquí a Isla Mujeres, por verdad. No hay ningún problema. ¿A dónde irse? ¿Sale? Ahí estamos. Aquí es una belleza. Ay, nos quedamos. Vale.